Hoy les quiero compartir un truco que me ha funcionado para que mis pinzas queden perfectas. Como podemos ver aquí tengo una pinza y la manera en que siempre lo realizaba era la siguiente. Trabajar tal cual como va la pinza en su línea recta. Y aunque nuestra pinza queda bien de esta manera, no queda tan perfecta porque aquí en la punta siempre se nos va a hacer una puntita. Aunque queda bien no es la pinza perfecta. Les voy a enseñar cómo es la pinza perfecta. Vamos a tomar normalmente la pinza común y corriente. Coso un centímetro y aquí me voy a empezar a salir en curva un poquito hacia este lado. Dando como una curva para darle más volumen al busto, a la parte del busto. Y así mi pinza va a quedar aún más bonita. Miren, no sé si alcanzan a ver. Miren por dónde va la línea y por dónde va la costura. Más o menos unos dos o tres milímetros me voy a salir para que mi pinza quede perfecta. Miren que aquí no la he planchado y ya se ve muy bonita. A diferencia de esta, que aunque es una pinza bonita, de todas maneras aquí al final, miren aquí, se le hace una bolsita. Ya planché mi pinza. Miren esta cómo se ve. Perfecta. Y esta, que como les decía, es una pinza que queda bonita. Pero miren acá, que no es perfecta. Déjame en los comentarios si ya sabías este truco. Y si no lo sabías, si lo vas a poner en práctica. Chao, chao. Chao.